Y este 2016 se augura un crecimiento sostenido y prueba de la confianza y certidumbre jurídica que el país envía es que los próximos meses se concentrarán nuevas e importantes inversiones que se traducirán en cientos de empleos para los salvadoreños. Una de las compañías que comenzará operaciones el próximo mes es Opfilm, que invertirá 55 millones de dólares para echar a andar su planta de producción de material plástico para envoltorios que utilizan las empresas en sus productos. Serán 200 empleos directos en su primera fase, que será ampliada en diciembre de este mismo año, con una inversión de otros 100 millones de dólares. La fábrica está ubicada en San Juanopico, La Libertad. Pero también empresas salvadoreñas han decidido ampliar operaciones, como es el caso de Pollo Campestre, que abrirá seis salas más en el centro y occidente del país, para lo que invertirá cerca de 2 millones de dólares. Mientras tanto, la cadena de supermercados selectos recientemente inauguró su sala número 96 en Santa Tecla, con una inversión de 3 millones de dólares y la generación de 200 empleos directos. Y para este año se proyecta abrir tres sucursales más, para lo que se tiene previsto invertir otros 30 millones de dólares, con lo que se abrirán más de 500 empleos directos. Grupo Tropigas también anunció la ampliación de su terminal marítima de gas ubicada en la Unión, para lo que tiene previsto invertir 45 millones de dólares y así almacenar 12 millones de galones de gas propano, con lo que se plantea un crecimiento del 15% para este año. Estas apuestas reafirman la confianza y certidumbre jurídica que El Salvador proyecta, tanto a nivel local como en el extranjero, elementos determinantes para que la economía se mantenga con un ritmo de crecimiento sostenido. ¡Gracias!